No creas que es así, desde que yo te vi Supe que eras pa' mí, mírala Cómo me fronte a mí, frente de sus amis Me tiene VIP a mí No creas, no creas, no No creas, no creas, no No creas, no creas, no No creas, no, no, no Qué pensaba si te hablo De llevarte a mi cuarto No creas, no creas, no My blonde baby, yeah La vez que te vi yo me enamoré Porque tú lo mueves, lo mueves bien Es que tú estás a otro nivel Fue porque por eso me cautivé Y yo te me acerqué No lo podía creer Bien lento me pegué Bien lento me pegué Sé que piensas mal de mí Por cómo me viste a mí Aunque yo no sea así Mírala Cómo me fronte a mí Enfrente de sus amis Me tiene VIP a mí Mírala Cómo me fronte a mí Enfrente de sus amis Me tiene VIP a mí No creas, no creas, no No creas, no creas, no No creas, no creas, no Y pensaba si te hablo De llevarte a mi cuarto No creas, no creas, no No creas, no, no, no No creas que te escaparás de mí Te quedarás conmigo y sin testigos Dile que solamente somos amigos No creas, no creas, no No creas, no creas, no No creas, no creas, no No creas, no, no, no Y pensaba si te hablo De llevarte a mi cuarto No creas, no creas, no No creas, no, no, no No creas, no creas, no No creas, no creas, no No creas, no creas, no D&G, sí, baby My Blum, baby, yeah Alan Quiñones La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.